José Luis Ramírez y Miguel Trotamundos y Nelly Chontal, te invitan ellos a que seas bienvenido a la nueva cadena de Radio B Telemarketing, nos hermanamos con encuesta política, es completamente en vivo con más de 389 mil watts de potencia, Radio B Trotamundos de Internet Radio, teléfonos 914-6747 y 2291-2991-83, aquí tu voz se ve y se escucha. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, hasta como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Del otro lado cantó, del otro lado cantó. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí, el cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí, el cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Meleu ha nacido el rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey d'Israel. Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración, ángeles ahora cantan adiós, nueva canción. Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey d'Israel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey d'Israel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey. 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 Alabanzas al rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Tan sediento de tu amor Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy En este valle tan desierto Tan desierto Tan desierto Tan desierto Tan desierto ¿Qué sería de mí Sin rumbo? Sin dirección Tan desierto Tan desierto Tan desierto